Muy buenas familia, ¿qué tal estamos? Yo soy Vag Fernández y bienvenidos a Vag Responde. Madre mía, qué fino me ha quedado. Bueno, amiguetes, en esta nueva sección vamos a contestar a comentarios que me vais dejando en los vídeos a los que digamos que me da algo de pereza contestar solamente escribiendo, porque hay veces que una imagen vale más que mil palabras, hay veces que aunque uno escriba y se intente expresar no me entienden o yo no entiendo al que me está hablando, así que he preferido hacer este vídeo, que me parece muy curioso, pues para digamos que señalar ciertos comentarios e intentar explicarme. Así que vamos a comenzar por un comentario maravilloso que me dejaron en el vídeo de Seúl Station y que además debo decir que hay más de un comentario que me señala exactamente lo mismo. Así que vamos al lío diciendo, leyendo el comentario de Walter Oswaldo Quintela Huiza, ¿vale? Que dice, el que tú llamas chulo era un amigo del padre de la chica que estaba locamente obsesionado con ella y por eso ella huye de su casa por culpa del tipo ese. La chica no le debía ningún dinero, solo era la psicopática obsesión sexual que tenía él con ella, por eso intenta abusarla al final. Por otro lado, Marc Fernández Pujalte me dice, Bucky, el padre solo es un hombre que se obsesiona con ella, amigo del padre de verdad. Es el novio que quiere prostituir a la chica poniendo por primera vez el anuncio en internet sin su consentimiento. Naxterix dice, yo no recordaba que el padre era un chulo, sino que era un tipo que estaba obsesionado con ella y la mantenía estalqueando o algo así. Y otro dice, exactamente, yo la vi en versión original subtitulada en español y era un antiguo cliente que estaba obsesionado con ella, parece que esto del chulo es una cagada de la traducción. Alex Martínez dice, en V.O.S.E. también es el chulo, que está obsesionado con ella. Y Edu Lucea dice, ahora dudo si es el chulo o antiguo cliente, pero coincido en que está obsesionado con ella, no es por un tema de dinero. Bueno, amiguetes, pues vamos a ver un fragmento de la película, a ver si salimos de dudas. ¿Es el amigo del padre? ¿Era su chulo? ¿Le debía dinero? ¿No le debía dinero? A ver familia, yo no sé coreano, yo no sé coreano, pero según los subtítulos de la versión de Amazon Prime Video, pues es el chulo y está buscando una deuda. Luego, por otro lado, he mirado en Google, en varios sitios de reviews, y en todas partes señalan que se trata de un chulo, violento y loco, que está intentando cobrar una deuda. En todas partes lo dice. Así que yo lo que me imagino es que estas personas que me han comentado diciendo que no es el padre, sino que es el amigo del padre, un amigo del padre que está loco por ella y no sé qué, creo que han visto una misma versión pirata, seguramente, donde la persona que ha hecho los subtítulos se ha inventado la trama. Una cosa, además, que suele pasar muchísimo con películas asiáticas, ya que suelen traducirlas con Google Translator y similares, y hacen unos desastres increíbles. Lo sé por experiencia, porque he tenido la desgracia de ver alguna película de Hong Kong o de Japón, donde se inventan totalmente el argumento con unos subtítulos absurdos. Así que, bueno, ya veis que sí, se trata de un chulo, de un chulo que además intenta conseguir su dinero de vuelta. Lo dice claramente varias veces y hay un montón de fuentes donde podéis consultarlo en inglés, en coreano, en español y en el idioma que tú quieras. Así que parece que en este caso sí que tengo yo razón, pero vamos a responder al siguiente comentario. Marco Bosco me comenta en el vídeo de la review de Giriagi lo siguiente. A mí, sinceramente, me pareció una gran mierda esta serie. Supercargada de políticamente correctos, agenda gay incluida, pésimas actuaciones y clichés estúpidos por todos lados. ¡Aburridísima! A ver, que te parezca una gran mierda y que te aburra, ahí obviamente yo no entro para gustos colores, como bien dices tú, eso es así, pero cuando hablas de supercargada de políticamente correcto, agenda gay incluido, eso que se dice últimamente de agenda gay, agenda feminazi, de propaganda yo no sé cuánto, simplemente porque en una película aparezca un personaje gay o aparezca un personaje asiático o aparezca un personaje negro, pues me parece una cosa bastante absurda y que además, no lo digo por ti en particular, no lo sé, no te conozco, pero sí que es algo que usan mucho últimamente las personas racistas, misóginas, homófobas, a las cuales les molesta que hayan personajes diferentes a lo que están ellos acostumbrados, a ver a un machote heterosexual blanco como protagonista y cuando sale de esto, algo ya es algo políticamente correcto y no sé qué. Algo políticamente correcto o incorrecto no tiene nada que ver con la raza ni la orientación sexual del protagonista de una obra, eso ya te lo digo ahora, ¿vale? Que no te digo yo que algunas productoras y directores tiren de esa carta, últimamente lo hacen mucho, además de una manera muy descarada y muy artificial, no te digo yo que no exista esto, pero en el caso de esta serie te digo yo que aquí no hay ningún tipo de propaganda ni agenda, te hablo del caso particular de esta serie. Pero bueno, pasamos a otra respuesta. ¡Eres un chingón! Comentarios sobre la review de Cazafantasmas. Shirley León, que por el nombre supongo que es una tipa, una chica, ¿no? Dice, la nueva versión es aburrida, da sueño y es absurdo de mujeres. Los de hombres es lo clásico. ¡Oh, me claro, los de hombres es clásico! ¡Qué absurdez con mujeres! ¿Será posible? No me gustó, todo estaba malo. Efecto tipo PlayStation 4. ¡Súper aburrida! Prefiero ver Jackass. Bueno, ya os digo que como está el patio, la película Cazafantasmas te puede parecer un cachomierda o no, eso ya ahí no entro. Pero el argumento de que es absurdo con mujeres, es absurdo. Lo de hombres es lo clásico, no sé cómo tiene que ser. Ese argumento ahí... Bueno. Raúl Castellanos, a propósito de las chicas de la película Ator el Poderoso, dice Pues yo me las zumbaba a todas. No te digo yo que no. No, en el vídeo también de Seúl Station, el bueno de Ariel Popperol me dice lo siguiente. No, acá sí estoy en lo correcto. No está conectada. La hicieron parecer prequela por marketing aprovechando el éxito de Tren a Busan. Refiriéndose a que dice que esta película no es una precuela, sino que es algo que la han hecho parecer precuela, para aprovecharse del éxito de Tren to Busan. Yo ahí no lo niego, pero le contesté. Dime la fuente. Es del mismo guionista y según todos los medios, una precuela en toda regla. Dame una sola fuente. Yo solo le pido que me conteste con una fuente, con un link de alguna página, de algún sitio donde el guionista haya dicho eso, o algo, ¿no? Porque yo estuve buscando y no había absolutamente nada. Su respuesta es la siguiente. En realidad no. O sea, sigue como si yo le hubiera dicho, sí que es una precuela. Y él dice, en realidad no. La película era una producción aparte. Que ahora digan que es precuela, aquí se escribe precuela bien, es marketing para venderla. O sea, no se concibió, no se concibió como prequela. Se vendió como tal. Pero está bien, si la gente está cómoda con eso. Pero fue una buena maniobra. Porque si no era por Tren a Busan, esta película no vendía como prequela. Otra vez prequela. En fin, es un caso raro porque el director es el mismo y la coló como prequela. Venga, otra vez. Ja, 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 es raro. Pero originalmente era un proyecto aparte. Vale, yo no digo que no. Además huele a eso. Es una producción que se hizo antes de Tren a Busan, pero no se lanzó en su momento porque se pensaba que no iba a tener éxito. Pero cuando salió Tren a Busan, pues salió. La sacaron como precuela. Yo no sé si es verdad que no era precuela originalmente. Pero el caso es que así han dicho los creadores, tanto de una como otra. Aunque la hayan adaptado, es una precuela. Ya que los creadores originales dicen eso. Por tanto, es una precuela. O sea, te guste o no te guste. Y lo más importante, estoy pidiendo una fuente. Solamente un link de una noticia o algo que me diga Quillo, aquí está, venga, aquí lo dicen. No me has puesto nada. Por tanto, es tu palabra contra todas las fuentes de internet. Wikipedia, páginas web de reviews, Variety, todos los sitios donde tú quieras. Cualquier web dice que es una precuela. Tú dices que no, pero no me das ningún link, no me das ningún medio, ninguna fuente. Señor, por favor, que solo te pedí una fuente. ¡Una sola! Pues nada, ni una. Tío, me da que eréis fans de Francisco Franco. Jiji, qué bueno, chavalín. Me dicen en el videoback del Vengador Tóxico. ¿Eh? P-P-P-3Rs es una mierda. No hables nunca de Bruce Lee, la cagas. Comentario de Alejandro Martínez sobre Mil Gritos Tiene la Noche en la aparición de Bruce Lee con E. Como bien dice la canción. Bruce Lee con E. ¿Qué me dice? Hola, buen vídeo. Pues ese no es Bruce Lee. ¡Imposible! ¡Bruce ya estaba muerto! Ahora es cuando yo digo... ¡Ah, sí! En el videoback de Aullidos 2, Andrés Recalde me dice... ¡Qué aburrido! Pues... ¡Hazte una paja! Perdón. En el video de Karate Kid, el remake, el bueno de Tricky Business, me dice... ¡La-ru-so! ¡Repeat after me! ¡La-ru-so! Y eso es porque en este video digo... En lugar de Daniel Laruso, digo Daniel Caruso. Me equivoqué. Ahí la he cagado. Ahí no puedo decir nada. Me ha pillado. Es verdad. Aunque Laruso se escribe con dos S. Pero da igual. Ha cagado. Ha cagado. Bueno, y hasta aquí la nueva sección. Back responde. Menos mal que no ha sido Bordeman responde. Que eso ya pasó en su momento. Así que nada. Espero que hayáis disfrutado de este maravilloso e impresionante video. Y no esperéis muchas más entregas. Lo digo por si hay algún troll que dice... Ahora voy a ponerme a comentar tonterías a ver si salgo ahí. No vas a salir. Ya te lo digo. Espero que hayáis disfrutado del video y poco más. Nos vemos, ya sabéis, aquí en Video Back muy pronto con nuevo contenido. Besicos. Hasta entonces.